¡Helo ahí! ¡Helo ahí! ¡Helo ahí mismo! Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Yo me fui pequeño porque yo tan pequeño Necesito un grupo habilidoso que puedan llegar atrás El grupo grande, dígase Rafi, dígase Dariel No están rindiendo nada Dariel lo está haciendo bien, bien Ah, los rebotes No, eso sí, sí Miren, tenemos que mover la pelota Jesús López, tiene que desprenderte, ¿dónde está? Desprenderte de la pelota Sí, pero desprenderte viejo, desprenderte de ella Tiene que jugar más fluido, tenemos que soltar la pelota Porque si no volvemos, o si no iniciamos porque no hemos empezado A jugar el juego alegre, no vamos a ningún lado Seguimos 8 y seguimos lo mismo Morel, ahí Jesús y el coreano Rainy y Jean-Louis Vamos a cortar la pelota y vamos a atacar rápido Si rompe la presión, hay hombre a hombre de aquel lado Ahora es Ahora es Navarro, dos 43 Vamos a sacar cada lumpe de sheriff A la beta Ese acuerdos Tengo con mucho El deporte Curi de dov esa Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, dóblalo, dóblalo, para Morel, bien, bien. Ruedala, ruedala, ruedala. Ahí, ahí mismo, Jean-Louis, centro, Jean-Louis, centro, más para abajo, más para abajo, más para abajo, ahí, de aquel lado, López, de aquel lado. Sube, Morel, vete, Reyni, vete, Cristina Morel, ahí. Cuidado atrás. Falta. Ahí era que te fuera, porque te he retirado de ahí, ya te la pasaste, sigo para aquel lado. Y el otro, lo tenemos. Llega, llega atrás, llega atrás, Ariel. Tuya, Rafi. Bien, bien. Sube más, Rafi, sube más. Víctor Inver, sube más, apoyando el deporte. Bien, bien, bien. Atiende, Rafi, atiende. Atiende, Darío, atiende. Ve, Darío, ve, Darío. Llega atrás, profesor, llega atrás. Ya me viene, me puede jugar. ¿Todavía a ti no lo conoces? ¿Todavía no me recuerda de él? Él jugó bien, en la promo. Jugó muy bien. Él llegó, se puso a Yalandi. No, porque él sabe jugar, sí, va para abrir con él. Él sabe jugar, porque él lo hizo muy bien. Él sale muy bien. Miren. Rafi, ahora eres tú, Rafi, que tiene que bajarle la intensidad. Porque en realidad, no estamos fluyendo, porque está acabando el sistema de que llega la mano tuya. Y está tirando un tiro forzado. Vamos a volver al juego que tenemos, el juego mano a mano, con Reini, con la pelota ahí, Jesús López, nos daría el de aquí, y Rafi, y Jean-Louis. El pase mano a mano, Rafi. Viene y lo pone, y después te mete, y estamos jugando. ¿Qué era Darío? ¿Qué estaba ahí? ¿Eh? ¿Era Darío? ¿Darío? Ajá, no, Jesús. No, no, eso te queda. Eso te queda, eso te queda. ¡Dauri, sigue, Dauri, sigue! Dauri, Dauri. Está arriba. Dauri. Está arriba. Para recibir mano a mano. Está arriba para recibir mano a mano. La va a traer, recibe mano a mano, y lo va para allá. Si tú eres el segundo mano a mano, van a venir a ponerte un bloqueo diagonal. Para que tú entres. ¿Puede entrar o tiene el grande para el pick and roll? Claro, claro. Gracias. 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 Ahora sí, entra duro Raffi. No te dije, eres tú que no lo conoces. Sí, Juan, pero es de toda la forma que te ha reclamado. Juan, se te ha preguntado y se te ha dicho de toda la forma posible, de todas, Juan. Juan, estamos ahí, Juan Luis, estamos adelante. Estamos ahí, estamos ahí, en el centro, todos los dos. ¡Gracias! De la media, Eduard. De la media, con Jesús, Jesús de la media ahí, sí, ahí. Más suave, profesor, más suave. Llega, llega. Llega, doblá, Jesús. Bien, bien. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Ahí mismo, Morel, ahí mismo, échale para acá. ¡Vamos, Jesús! Vamos a calgar este, todo, árbitro. ¡Atene, Morel, atene, Morel! Para arriba, para arriba, ahora. ¡Va! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Va! 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 para arriba duro porque dijo que vengo lo para de atrás duro 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 hasta que lo ganemos hasta que lo ganemos hasta que lo ganemos hasta que lo ganemos vamos a ver ahí mismo que está ahí mismo aquí velo aquí velo aquí esto que chismas Centro, Dariel. Atrás. Tredo. Vamos a dar a ver el centro, entonces. Vamos a dar a ver el centro. El diamante. Centro, Rafi. Centro. La línea de tiro libre ahí. Para que rompa la zona. Entra, entra ahora. Entra. Al centro, Rafi. En la esquina. López. López. No te lleves del juego de ellos. Tiene a Reini solo ahí. López. Adelante. Abre Jesús López. Vamos atrás, vamos atrás. Vamos a dicen ahora, vamos a dicen. Abre Jesús López. Sigue, sigue, sigue López. Sigue. Lo tiene de lado. Duro, duro, duro. Fao. Fao, profesor. Vente, vente, vente. Ven, duro, duro, duro. Higa, vente, vente. Sigue, vente, vente. Saqué de punto. Ingeniero Búnich César Lizarro. Ede Loca. Apagando el deporte. Grávida unos tapones que parecen de bólibol, eh. Que tal. ¡Abre, Eduard! ¡Déjate de ver! ¡Tira para adelante! ¡Bien, bien! ¡Estamos en 17! ¡Estamos en 17! ¡Eres tú el que sabe cuántos son, papá! ¡Estaba en 17! ¿Estaba en cuánto? ¡En 17 era que estaba! ¡Eres tú el que tiene la potestad, viejo! ¡Eres tú el que lleva el reloj! Sí, pero él cantó, pero tú eres el que lo lleva ahí y tú eres el que lo tiene aquí porque ya se hacen los locos a veces que no lo ven y no lo cuentan y ahora sí lo miraron. ¿Dónde eres tú el que tiene que llevarlo? Oye, ellos cuando le dan la gana no lo cuentan ellos y lo miran ahí y el que lo está llevando eres tú. ¿Cómo fue? ¡Centro! ¡Centro! ¡Parado, parado! ¡Canazo! Estamos presionando, estamos 8 Pero canta un FAO, viejo Estamos presionando, estamos 8 Estamos atrás